Música 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 ¡Están muchos pasos! ¡No, no, no! ¡Cállamos! ¡Puñad, no! ¡Puñad, no! ¡Puñad, no! ¡Puñad, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 y los pies para estar con la garza En cuanto a 4 ojo Si no hay 4, es 3 Si no hay 3, un 2, si no hay 1, pero del 2, que no hay 2, creo que no hay 2, que nos vamos a poner en el mundo. Que nos vamos a poner en el pueblo, y que nos vamos a dar bien. Que nos vamos a dar todos los que nos vamos a dar bien. Como en el cielo, a la vida. Dejamos, Pane Boze, amén. Y a nosotros vamos a ver como granos. Por lo que nos vamos a dar bien. Vamos a dar bien. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡ichtjo la escuola! ¡Bilí a Jesús, ya mi, no, 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 no... ¡Mis a sí, Jesús, vosotros, que nos vamos a dar a... ¡Gilí, Jesús, vosotros, 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 vosotros... ¡Mis a vosotros, que nos vamos a dar a... No, 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 no. Nic nie widać. Ludwę, kończę przyścisz. Aż te skrzotne. Nic nie widać, ale wszystko zarosło. Zawoczło, nic nie widać. Szyjdzie tu kawymłożenie, a nie tam kapszynozynie. Widzicie to! Tukaj jest wywłodzenie, a nie przywłodzenie. Idzie, idzie, idzie. Ale nie widać, idzie. Wodyńcie, wodyńcie! Który oczy tego mani obił? Który oczy, by to cię wpływali. Już ktoś będzie kuwić. Wodyńcie, idzie. Wodyńcie, idzie. Kłosuj święto, kłosuj, na piano, co święto. Wodyńcie, idzie. Odadzie się na drogi. Kto ta te mój tłuszczą, zostaniemy na drogi. Wodyńcie, idzie. Wodyńcie! Wodyńcie, idzie. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Am No, 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 no. ... ... ... ... ... no no y si ¡Gracias ¡Gracias ¡Era ¡sor ¡Gracias ¡oh Aquí es el Emiliano escuchó. ¡Sinká! ¡No hay que v Baộ. ¡No hay que v Baix. Hispontra de ARK Si algo comprov Mientras que no hay un poco Puedo arreglar Tu le querías Si lo tienes que ir ¡Puedo arreglar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!